Lolo, ¿a qué vienes esta vez a Chile? Yo vengo siempre, yo soy chileno, vengo siempre a Chile, me acostumbro a venir a Chile, tengo mi familia, mi gente, mis cosas en general. ¿Es cierto que vas a participar de este docu-reality de Raquel y Raquelita? Estamos conversando y no es posible, o sea, las vidas del señor son infinitas. De hecho aquí vemos unas cámaras siguiéndote. Ah, bueno, parece que íbamos a tener que empezar entonces. Incluso se especuló, a lo mejor es cierto que habrías cobrado 20 millones también por participar en este reality. No, me diga. Buenas cifras, vamos a conversarlo entonces. Hay que aprovecharlo, ¿no? Si están pagando eso, vamos a conversarlo. Tengo, no tengo participación, solamente a lo mejor vamos a estar de repente presentes porque sé que en este reality también he participado, digamos, dentro de la vida de la persona que se está haciendo. No, no, eso es todo. ¿Por qué? No tengo nada que esconder ni nada, así que feliz. ¿Por qué ves a Loredana y después puedes ver la ella también? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Allá? Ah, ok. Lolo. Que puedes ver a Loredana y después llegas y ves acá a Raquel. Eh, ¿cómo, perdón? ¿Qué piensas? ¿Cómo? ¿Por qué crees que...? Tengo... ¿Por qué crees que...? Tengo... Tengo que medio cambiado todo. ¿Por qué crees que Raquel te aguanta un poco eso de que vayas para allá, ves a Loredana y después llegas a Chile y la ves a ella? Pero pregúnteselo a ella, o sea, yo también... Yo creo que habla bastante con ustedes como para poder... No, no habla. ¿No? ¿Ves? A mí me hacen hablar. De hecho, en tu ausencia agredió a una periodista de Intrug. No, me digas. También me voy a informar de todo eso. Yo creo que en YouTube te agradece esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí está. Voy a echar una medida ahora. ¿Esa violencia de parte de Raquel? Por eso digo, déjame un poco llegar y después conversemos tranquilamente. Y entonces, enchufándote con Chile, vas a conversar con nosotros. Qué rico que llegaste, esas cosas y no, cha, 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 cha. O no. Lolo, entonces, pero... Lolo, enchufándote con lo que está pasando en Chile, ¿vamos a poder conversar? De todas maneras. Ya. Ya. Saludo a los chiquillos de Intrusos. Ya, ok. Chao. Intrusos. Cada vez más joven Oscar Lolo Peña regresa a nuestro país. Asegura que están conversaciones con el docu-reality de TVN. Pero lo cierto es que ya lo están grabando, entonces, ¿qué conversaciones estamos hablando? ¿Qué cosa? Súper respetuosamente he estado pensando que este Lolo Peña es bien cara de jarra. ¿Cómo? Sí. Se va a agarrar a la señora. ¿Querís que te diga? Ya, pues. Se va a Italia a agarrar a la señora. ¿Ya? Viene a agarrar. Bien, tonta la señora en Cheparatissi porque... Bueno, cada uno sabe lo que permite. Bueno, ya, pero... O sea, Loredana Cuernazo. Ya, chicas, la ola que el Calderón Cuernazo. Disculpa. Entonces, sigo. Después, viene para acá, para Chile. Ya, pero cuando sale el sol, es así, pues no va a venir a cagarse. Este frío, no, no va a ir a charse. Viene para el 18. Viene para el 18. Viene para el 18, se crea. Aprovecha, se va, que lo atiendan, que lo traten bien, que lo mantengan. Pero si lo aguantan. Es el punto. Él tiene su estilo de vida definido. Debe tener algo muy grande, digo yo, algo bien grande. Los olivos, el campo de los olivos que tiene en Italia. Dicen que lo tiene bien grande. ¿Qué cosa, Manu? Es verdad, yo he escuchado lo mismo. Oye, él viene, ¿no es cierto? Dicen a dejar que lo atiendan, ¿no es cierto? Pero acá dicen, dicen que el personaje, que ya estaría relativamente definido, digamos, no es como que a él lo van a atender, sino que él sería un poco el que atendería a Raquel. O sea, como que él tendría esta función de ser como... Él se la va a atender. Exacto. Pero aquí sería como su compañero. Porque su asistente sigue siendo el Pancho Moreno, que hace muchos años, el de siempre, ¿no es cierto? Pero esta es la pareja, ¿no es cierto? Los personajes románticos ya están definidos. Así como está Lolo Peña, también está Chilin, que también dicen que ya habría firmado contrato para ser parte de este docu-reality. O sea, si son como personajes, finalmente puede que no resuelta muy bien, porque si actúan mal y uno siente que todo el rato es como un tonto... Pero si han actuado todo este tiempo, han actuado excelente. Sí, pero una cosa es actuar como en la vida real y otra cosa es actuar con una producción encima, con camarógrafos, con un director que te está esperando. ¿Es distinta la situación? No sé si están distintas, José, déjame decirte. Pero, abuela, ¿qué le parece la llegada de Oscar Lolo Peña y que ya Pablo Chilin también esté listo para este reality? Y que ahora las partes...